Pecatos, repostería fina, un dulce placer, presenta Juan David y sus compañeritos de clases en la primaria Rosario María Gutiérrez Esquilsen en Cárdenas permanecieron expectantes de lo que acontecía a su alrededor, pues los libros y las tareas son ahora una novedad Solo vine, voy a entrar bastantes veces, me da miedo ¿Qué es lo que más te gustaba ahorita en la escuela? Hacer la tarea ¿Es tu primer día en la escuela? ¿Y cómo te va? Bien Para la profesora el entusiasmo de los niños es notorio, ya que es una nueva etapa Vienen de preescolar y tenemos que ver la manera de, primero que se adapten Unos lloran, pero es normal ¡Gracias! 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 Presentó